No un año otra vez Y al mismo tiempo te digo No puedo prometérselo otra vez Me he arrodillado estos pasos hirientos Solo por hacerte reír Y tengo un raro presentimiento Que haya algo más que sobrevivir Escúchame muy bien No me digas qué hacer pues sabes Probablemente lo haga al revés No te atones tan personal no 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 me digas qué hacer pues sabes No me digas qué hacer pues sabes Probablemente lo haga al revés No soy tan joven pero no sabe Pues sé que podemos saber Y no soy de mí 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 No me digas qué hacer pues sabes Probablemente lo haga al revés No te atones tan personal no 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 oh no oh 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 No me digas que siempre sabes, probablemente vaya al revés Y tu joven te tosta viejo y sé, no podemos ser de mi restaurante Me arrodillaba y me arrastraba a decirte Prudor un año otra vez, y al mismo tiempo te digo no puedo No me digas que siempre sabes, probablemente lo haga viernes No me digas que siempre sabes, probablemente lo haga al revés No soy mejor esta broma, también puede ser, no podemos ser de mi restaurante No me digas de mi restaurante